Hoy nos encontramos finalizando un proyecto de búsqueda y envío de material sanitario para colaborar con las entidades que históricamente han aportado material a Cuba. Desde nuestra experiencia y con nuestros contactos y nuestros patrocinadores hemos intentado fletar un contenedor de 40 pies para poder enviar material necesario para la isla en el ámbito del material sanitario. Este cargamento está fundamentalmente con la colaboración y la participación directa de una ONG que se llama Alcárea, que está aquí de Santa Perpetua, que ha colaborado solidariamente con Cuba este año y juntamente con el Casal de Mollet, que es el que ciertamente ha liderado un poco el contacto con esta ONG, estamos aquí participando en el montaje, en el cargamento de este contenedor. En Latinoamérica tradicionalmente hemos trabajado en Perú y Ecuador, pero este año pensamos que aprovechando el lamentable bloqueo de los Estados Unidos a la isla, el 60 aniversario, queríamos aportar nuestro esfuerzo y un poco de nuestras capacidades para poder fletar un contenedor. Al mismo tiempo, durante este año y el siguiente, vamos a desarrollar un proyecto de colaboración con el Minsap para en el municipio de San Miguel del Padrón poder ayudar a dos centros de adultos mayores, intentar hacer rehabilitaciones y mejorar un poco el material que tienen. Santa Perpetua ya tiene mucha tradición de colaboración con la población cubana y cuando ellos nos lo van explicar, pues, vam decir, pues, sí, cap problema. Teníamos esta disposición de este magatzem y nos vamos a poner toda la infraestructura en colaboración con otras entidades y hoy es el día de carregar todo este camión que irá al port de Barcelona y dentro de pocos días partirá el vaixell cap a Cuba. Estamos muy agradecidos a Alcárea, ellos son los que os han movido a todos y por lo tanto un agradecimiento como NG local. Deciros también que con Cuba hace años que tenemos unos lazos muy estrechos que hemos trabajado directamente algún proyecto desde el ayuntamiento y también a través de ONG desde hace muchos años. De hecho, alguna persona de aquí vive allí, o sea que hay una implicación y un vínculo muy directo. También un grupo, ¿cuántos años hace, Neus? Que un grupo de vitalistas, de jóvenes del pueblo que lo han hecho en diferentes proyectos, también fueron allí, conocieron la sociedad cubana y pudimos estrechar estos lazos. Vinieron muy sorprendidos de todo el trabajo que hacéis a nivel social. Todo el material donado ha sido por parte de varias entidades como es el Defensa en Cuba, que reúne muchas entidades como el Casal de Barcelona, el Casal de Badalona, la Asociación de Cubanos, el Casal de Molle, evidentemente, que ha hecho una labor extraordinaria y muchas entidades como la Fundación Trota, también, que ha colaborado con Cuba, que fundamentalmente ha donado mucho material. Yo represento a la Asociación de Cubanos en Cataluña y estoy muy orgullosa de los compañeros de la solidaridad con Cuba de Cataluña, que durante 30 años, y va para 31, que mantiene la solidaridad incondicional con Cuba y estamos muy contentos de que venga otro contenedor más hacia Cuba. Deciros que Santa Perpetua está germanada por Cuba, por más que no esté hecho formalmente, tenemos unos vínculos y unos lazos muy estrechos y que en todo aquello que os podamos aportar y hacer, que tenéis aquí en nuestra casa. Gracias.